y público en general. Muy buenos días. Hoy miércoles 22 de agosto de 2018, el patio cívico de esta escuela se viste de gala con la distinguida visita de nuestro querido gobernador, contador público Martín Orozco Sandoval y su distinguida comitiva que lo acompaña. Para quienes es señal de afecto y agradecimiento, pido a todos ustedes una cálida ovación para demostrar la calidez con que lo recibe la secundaria de Cañada Onda. Señor gobernador, como es del conocimiento del profesor Raúl Silva Pérez Chica, del maestro Antonio Casillas Rodríguez, nuestra querida secundaria, Moisés Sáenz, participó durante el ciclo escolar anterior en la fase cero de autonomía curricular para la implementación del nuevo modelo educativo que a partir del pasado lunes se está llevando a cabo en todas las secundarias del Sistema Educativo Nacional. Distinción institucional que nos llevó a redoblar esfuerzos para cumplir con las expectativas que se generan al ser partícipes de un proyecto piloto en el ramo educativo. Partimos de cero, como la fase lo dice, sin planes ni programas de estudio, sin una idea clara de cuáles serían las temáticas de los clubes, ni los aprendizajes esperados que pretendíamos lograr. Ahora, estamos convencidos de que lo hicimos bien y entregamos buenas cuentas a la supervisión escolar, al Instituto de Educación de Aguascalientes, pero sobre todo, y en grado superlativo, a nuestros queridos estudiantes que son el alma y el centro de nuestro quehacer docente. Pero ello no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo y dedicación de nuestra comunidad escolar, encabezados por el excelente equipo de trabajo con que contamos. Maestros y maestras que han sido evaluados en el servicio profesional docente, con resultados destacados, que día con día llegan con entusiasmo y convicción para desarrollar sus clases y cambiar la visión limitada de sus educandos. Y así, prepararlos para un futuro mejor en beneficio de Cañarado Onda, del Estado de Aguascalientes y de nuestro querido México. Si me permite, señor Gobernador, pido al público aquí presente un fuerte, pero muy fuerte aplauso para todos los maestros y maestras de la Escuela Secundaria General Nº 25, Monsés Sáenz. Nuestra comunidad educativa por décadas se ha distinguido por ser amigable, receptiva y sobre todo agradecida. Por eso seguimos enalteciendo los valores de disciplina, respeto y solidaridad, conjuntamente con muchos más que se promocionan cada lunes en nuestro acto cívico y se desarrollan durante las diversas actividades de aprendizaje que realizan nuestros estudiantes. Es por ello que valoramos inmensamente su presencia este día y agradecemos los paquetes de útiles escolares que tenga por seguro serán muy bien aprovechados por nuestros estudiantes, así como la prestación económica gubernamental que tenga bien destinarnos y que será transparentemente recibida y manejada por el Consejo Escolar de Participación Social para atender las necesidades propias de mantenimiento y seguridad de nuestra infraestructura escolar. No puedo despedirme sin ser congruente con lo antes expresado. Como directora de esta noble institución quiero manifestarle nuevamente y en primera persona mi admiración y agradecimiento por distinguirnos con su presencia este día, con el deseo infinito de que se sienta fortalecido por las manifestaciones de respeto y alta estima de nuestra comunidad escolar. Solo me queda decirle aquí en la Escuela Secundaria General Nº 25 Moisés Sáenz siempre será bienvenido. Aquí tiene su casa y muy bienvenido y muchísimas gracias señor gobernador.